El Gobierno Nacional enviará al Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal juvenil para los adolescentes de entre 13 y 18 años que cometan delitos. La iniciativa fue presentada por la ministra de Seguridad Patricia Gulirich y el ministro de Justicia Cunha Olivarona durante una conferencia de prensa. Es decir, bajar la edad de imputabilidad a 13 años como respuesta a la fuerte demanda social de mayor seguridad ciudadana. Para impulsar este patético e ineficaz proyecto, los funcionarios apelaron a datos falaces y estadísticas tan falsas sobre la delincuencia juvenil que no pienso repetir para no darle entidad a tanta mentira. En las sociedades modernas, la política tiene entre sus misiones la de intervenir en los innumerables conflictos que surgen en ella para tratar de eliminarlos o para apaciguar sus indeseables efectos. Uno de ellos, que la democracia de todo el mundo, principalmente en las grandes ciudades y sus alrededores, deben abordar seriamente si aspiran a perdurar y a profundizarse. El caso de la inseguridad es el de la inseguridad al respecto, si bien es verdad que los factores que la generan son múltiples, el alto grado de desigualdad es reconocido como central por la casi totalidad de los criminosos. Hago esta primera reflexión porque me parece muy importante que tengamos claro este dato como marco de referencia para nuestro debate sobre inseguridad. Además, saber que no estamos ante un problema de dimensión nacional solamente, sino que se replica en todo el mundo, el aumento del grado de violencia de los episodios de inseguridad también es una preocupación internacional. Y particularmente, también hice esta reflexión de que la desigualdad es la principal causa de la inseguridad porque los cunitivistas, por lo general, suelen ignorar las causas de la inseguridad. Cuestión que no es ingenua, ya que near las causas del delito no permite ser más impiadosos y brutales con el criminal. Pero si hay una medida política que no sirve para resolver el problema de la inseguridad ciudadana, y ya se ha demostrado en todos los países donde se ha hecho, es la modificación del Código Penal. La razón es obvia. El Código Penal solo puede aplicarse cuando un delito ya se ha cometido. Es decir, que una buena política de seguridad ciudadana es la que evita que el delito se produzca. Y el Código Penal comienza a actuar una vez que el delito ya se cometió. Intentar bajar la llana de punibilidad penal a los 13 años por el actual gobierno me parece un verdadero despropósito. Pero la verdad que no me sorprende es la típica y repetida cantinela de las derechas como respuesta a la inseguridad ciudadana. No hay país ni ciudad en el mundo que a través del camino de aumentar penas o bajando la llana de imputabilidad hayan mejorado los niveles de seguridad. Esta demagogia punitivista solo tiene por objeto fidelizar electoralmente al núcleo de accionario duro de derecha. Lo último que quiero agregar es que, entre los lugares comunes o simplificaciones que se predican diaria y superficialmente desde los medios hegemónicos, figura el de que las autoridades no persiguen a quienes delinquen con suficiente dureza. Las estadísticas acerca de la población penitenciaria muestran una realidad muy distinta. Ella crece nueve veces más rápido que la del conjunto del país. Los datos duros ponen también en evidencia quienes son el objeto casi excluyente de la persecución penal. Treinta de cada cien personas privadas de su libertad son analfabetas. Y esa proporción llega a setenta en los institutos de menores. La sobrepoblación de las cárceles promueve la promiscuidad y el hacinamiento, lo que no contribuye con la desocialización de nadie. De algún modo se verifica la afirmación de Alfredo Palacios en el sentido de que el Código Penal solo se aplica a los pobres. Es por esto, entre otras razones, que estamos obligados a articular una opción nacional y popular de izquierda democrática con un programa de emancipación que nos permita superar esta autoritaria pesadilla libertaria.